La razón por la cual Dios no te da lo que tú le estás pidiendo es porque te estás centrando nada más en tus necesidades personales. Santiago 4.3 Si pides y no recibes es porque estás pidiendo mal. Ahí les va un ejemplo. Petición mala, estoy endeudado, Dios dame dinero. Petición buena, Señor, ayúdame a ser sabio y responsable en mis finanzas para pagar mi deuda. Y a su vez, yo poder ser generoso con los demás. Petición mala, estoy enfermo, Dios dame sanidad. Petición buena, Dios te pido sanidad, no nada más para mí, sino también para aquellos que sufren y que necesitan un milagro. Petición mala, Dios sácame de esta tormenta. Petición buena, en medio de esta tormenta te pido fuerza y guía para poder ser un testimonio de tu amor y protección para quienes me rodean. Ahora mira esto, Filipenses 2.4 No mires nada más por lo tuyo, mira también por lo de los demás. Tienes que entender que cuando incluyes a todos en tus peticiones, te alineas con la voluntad de Dios. Y abres las puertas para recibir bendiciones, no nada más para ti, sino también para las personas por las que más. Dios es inclusivo, no es exclusivo.